El blog de noticias Inversión en la Infancia publica su edición 100. Este blog que puedes visitar en www.inversionenlainfancia.net reúne el mayor compendio en el Perú sobre primera infancia y la urgencia de invertir en ella para erradicar la pobreza y la inequidad. En el blog Inversión en la Infancia puedes encontrar entrevistas, artículos de opinión, reportajes, análisis, noticias y lo último sobre la situación de la primera infancia en el Perú y las políticas públicas dirigidas a la niñez. En esta edición especial por el número 100 de nuestro blog, publicamos una entrevista al padre Gastón Garatea, coordinador nacional del grupo impulsor Inversión en la Infancia, un artículo del reconocido educador José Rivero, un informe especial sobre la situación de la primera infancia en el Perú, amplia información sobre los resultados de la evaluación escolar dada a conocer recientemente, con opiniones de diversos especialistas sobre el significado de estos resultados. Y en nuestra sección Un Minuto por la Infancia, el doctor Uriel García, ex ministro de Salud, habla sobre la importancia de la lactancia materna. Para visitar el blog ingresa a www.inversionenlainfancia.net Comenta y comparte la información del blog Inversión en la Infancia. Inversión en la Infancia, factor clave para la erradicación de la pobreza.